Maldita sociedad Maldita sociedad De tristeza y de dolor La desprecian Porque son cabareteras No comprendes Que es el fruto De su error Yo te ruego Sociedad A que me digas Si tus hijos Tienen sangre de color Si no es roja La que corren Por sus venas Tú es de oro Tu sensible corazón Si no es roja La que corren Por sus venas Tú es de oro Tu sensible corazón Son aquellas Que tu nombras Callejeras La que lloran De tristeza y de dolor La desprecian Porque son cabareteras No comprendes Que es el fruto De su error Yo te ruego Sociedad A que me digas Si sus hijos Tienen sangre De color Si no es roja La que corren Por sus venas Tú es de oro Tu sensible corazón Si no es roja La que corren Por sus venas Tú es de oro Tu sensible corazón No comprenda No comprenda No comprenda Gracias.